Como yo A mi me vienen y me dicen Seguro que te dicen Cuatro ojos A la biblioteca Ay no, hay mucha gente en la biblioteca Mucha gente en la biblioteca Si Toco gafas Toco gafas Te ponen ahí un puerta en la biblioteca No, no, no Si tienes gafas está prohibido el paso En su hábitat natural La verdad es que nunca me gustan O sea, bueno me gustan librerías Pero me gustan las africanas estas Estas ahí Where is the biblioteca? Where is la biblioteca? Hola Miguel Hola Muy bien No sé quién eres Vale, tenían un drone en el garaje Vale Muchas gracias tío por eso Hay uno arriba Si hay uno arriba del todo Está más perdido que un hijo de puta Va con blabber Es que no han droneado y no saben Yo creo que ni que estamos aquí abajo El de garaje sigue droneando Una meta Vamos a meterle Vamos a tiltearles Un poco Muchas gracias serrano ¿Cómo ha ido? Bien, bien, bien A 5 a 50 ha habido Estamos bien tío Estamos mucho What? Me dronean Me dronean Estás muy tete eh maestro No me digas que te ha matado un cadáver No, me matan Me matan Me matan la Ivana Ivana Blue Going Blue Ah, uno es Main Miguel Miguel Main Miguel Main Miguel Main Miguel Main Lo que ha cruzado No ha hecho dinero eh Ah que eres tu maestro Sí, yo no Cash Creo que está igual este en garaje Bueno Ahí uno de mis servers Miguel porque te tiembla la pared ¿Cómo? Que en mi cámara se ve como que te está temblando la pared Joder, fallo eso ¿Dónde? En servidores y una larga ¿Ha abierto la pared larga? Sí, mira, cabeza Ah no La mira abierta Se ha ido al otro lado A B Está en B Sí, al lado de la bomba Sí, 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 sí Está en B Ahí Yo creo Eso es su pie, ¿no? Sí Ah pues no, no Joder, pues parecía su pie Joder, pues yo... Me estáis trolleando eh Si hay nadie para ir Ahora que hago la leche Vamos a jugar a el equipo ¿Dónde me habéis reforzado? Cobarde Yo lo hecha Es que falta que me resuelva Falta en 5 segundos Sistema de defensa activa Desplegado Los hostiles encontraron una bomba Exciting Vale el ataque El ataque Calambre desplegado Eso que tienes en el bolsillo ¿Es un Jager o que te alegra de verlo? Me haga... Tomás tu coda me detecta un dron, están controlando para hacer el rappel en ventanas, bueno, si no que se amargue ahí ventana, ventana, back muerto, madre mía, lo que ha fallado se pago no hay nadie que va por cuadra, no, te ha intentado ampliar la espalda con el local muerto el blackbird, tengo uno en ventanillas abajo, necesito ayuda ay, están muy low, es que hay un dron, tío, de mierda ventanillas, no sé que habrá hecho, o sea, ventanillas, cajeros hay dron por ahí, maestro, te ve no, otro, otro, uno estático o sea, está como en la habitación principal, ¿no? claro, en cajeros hay hay un dron en pasillo de ahora hay uno en ciber han roto la cam, eh, a ver coño ¿qué hace? ya abajo madre mía ¿qué será ese, eh, maestro? abajo de main abajo de main el fuser en ascensores digo, en ascensores, en ctv el blanco de daimos joder, ¿qué hacía? a un minuto, tío vale, está subiendo mármol, ¿vale? vale está siguiendo elvis, está por el pasillo base a oscuro ya está bueno, doble hay un back cuidado con main y con dinero, eh ¿what's back, bro? nunca lo sabremos no, no era back pero el dp7 se cae sin balas rápido eso sí te pones carroñero arriba de cuadrado si, estos que juegan muy vale, vuelve muy parado eh, david, acaban de romper está droneando fuera de madre mía ha entrado, ha entrado van a entrar, van a entrar guardias y uno cerca de cuadrado ¿te pusea? te pusea, te pusea, te pusea flashback vale pusea a tope puerta oscuro ah he fallado bueno, me piro sí, juega con las camps si quieres hay uno en garaje, eh cuidado la finca va avanzando muerto uno bueno era la Ivana nadie me busca pero no, era la IQ Ivana sí, Ivana ha estado contigo y finca está aquí en garaje en garaje blanco a la vista sótanos blanco a la vista qué racista tío la primera muerta la finca uno de los atacantes pala piqueo tocada ¿dónde? en mármol pero dime el call a mí que le des me da igual estaba tirando el C4 está en pitidos arriba en 5 joder me mata tío hasta en short hatch no sé si lo ha abierto yo creo que no la va a abrir no, va a abrirlo ahora pero es fake, eh sí, se rota para el otro lado dice duchador ¿a que ha habido raid? no me he enterado mucha, uh muchas gracias por ese raid de 21 participantes está en main se va a tirar por dinero saludos desde CGX y mirando dinero se tiró dinero no sé qué es eso, tío lo siento tirado sí macho vaya flor que tiene muchas gracias a ser por la raid la cara no me convence creo que es por la mira pero tengo la primera que se desbloquea las balas no van a donde apunta ¿no? a mí la casi me mola, eh ¿en qué? dice your drone has found a bomb pero no has encontrado tú no yo no te entiendo, David gracias, Trache encuentra una bomba el drone ¿qué le pasa? que dice your drone has found a bomb pero no ha sido my drone ha sido your drone claro, tiene sentido, ¿no? tendría que decir my drone claro tuve la razón tendría que haber dicho my drone has found a bomb bueno, en fin cosas mias bueno, pues ha muerto uno spider-man muerto uno siempre se ponen ahí, macho no falle oscuro limpio joder, si me han reforzado todo uno en la bomba de B no le veo a ese ciber limpio, vale bueno, vamos a empezar ¿quién es el que está en B? el dock, ¿no? están los dos haciendo con mira larga desde lejos vale, voy a ver si el estadio está abajo oh, espera a ver si está aquí, ¿vale? el el dock está en meeting un abajo de cuadrado ¿va a subir escalera? muerto muerto buen calor, gracias uno encima de meina dentro de la habitación otro de banana es que no se le ve, ¿no? es que tiene un pixelillo ahí no le veo, macho el otro está entre las bombas está ahí metido cabrillo oh, wow David, que le da igual o sea, si tuviese 17 le daba igual también ok ok nada, nada ah pongo dron de electrochoque dron en movimiento dron en movimiento no creo, ¿no? unos han metido por luz 20 polvazos encontraron una bomba ahí uno se ha metido por blue guay, gollo las miras abiertas vale, falta el termite ¿dónde está? si, arriba se mete ¿a dónde va, bro? te abrís un zanjol de árbol que te lo están puseando y te estoy diciendo que hay uno en blue y no me lo droneas las hatches ¿qué tal? no hay nada no hay nada ¿dónde está arriba, David, o qué? no, eh voy por allá no sé venga, maestro vente a abrir anda ya estoy en función de haberlo uno atrás de serbe, eh el zanjol fue recuperado no, pero no no hay nadie cubriendo arriba estamos yendo a los hatches pero tírate ya vente, maestro me parece muy bien pero que no hay nadie cubriendo queda uno de los enemigos creo que tengo el ratón roto, tío tengo que comprar otro joder ¿dónde? ¿cuánto? bueno no me he durado los ratones una mierda esto está la polla a Polonia a la ciudad más fea de todo Italia si es fea, eh joder, es fea me va raro el... el ratón si no se me vea inicio ¡inicio durante el electrochoque! ¿están? ¿arrio? están haciendo las hatches ¿están haciendo las hatches de arriba? ah, no es que han abierto esa eh, la hatches de arriba está abierta, eh la de... si debe de haber alguien por aquí arriba porque están todos abiertos la Libby fue quien la abrió o sea, que adoro que es allí no la veo la Libby por ningún lado o sea, que estén oscuro oscuro limpio pues no sé dónde está no la he visto, eh ahí la Libby está en ancla y mira también estos me están esperando por garaje mal músico pero tenés que ir limpiando a Blue, eh ahora voy para Blue pero droneadores espera la Libby muerta lo limpio recargando servidor limpio encontraron una bomba me la juego ehm, cash, dinero no me la juego entonces están en ancla los tres, ¿no? no sé sí, creo que sí ahí está abriendo si queréis estoy en ello a ver si timeo cuando bridgeéis me tiro dime mira muerta y abierta dale, dale, dale el otro en money en cash me mata, bro desde la puerta yo creo que tiene el angulillo no, en la mira en la mira abierta de garaje en la mira abierta de garaje joder le ve por la pared rota ahí ah, vale, vale ya la he visto yo el otro a la derecha de la mira normal está en la puerta ahora un poco tira lo que te iba a decir tira, pempa, eso tira ok no! por ver no! 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 y xx Como dios esta puta cama. Eh, David. ¿Qué? ¿Puede usted romper los bandit? Voy a... proceder a intentarlo. Se pueden romperles de arriba, si no. Ahora estoy rompiendo el ramper. No, no es bandit. Es caído. Bueno, lo que sea. No, me está... Está mirando. Te lo quito yo. Penalte. Tomazo, me está caído. ¡Haga sitio! ¡Bridge! ¡Voy a recargar! ¡Cúbranme! Buena. ¡Cambio cargador! No hay nada. No hay nada en oscuro. Voy, parame. Oscuro. Ahí no en main. Vale. Chufado. Han cruzado. Ay, que no lo veo desde aquí. Carcel, cárcel, cárcel, cárcel. Vale, tengo. Muerto. Joder, el Spiderman. Qué bien va. ¿El Spiderman? Toma, toma, toma. Repare el ataque. Estrés. Ya tengo muchos estrés en la vía. Juego de todo. Shooter, supervivencia, roll, carreras, historia. No es igual sin curvos y terrentas. Si no, mineas, shooters. Falta una cámara de Valkyrie. Falta una cámara de Valkyrie. Vale, que el curvo para Shooter tampoco va mal. Pero hay cuestión de gustos. No te va a costar más ver los boarders. Falta la cámara de garaje. Vale. Ah, no la he puesto, perdón. Sí, sí, no tengo. Te falta una por poner servers. Hay gente en main. Sí. No. Tejado, tejado, no main. Vale, estoy arriba del todo. Te lo digo por el tejado. Están dronando arriba, sí. Están rapeleándote main. Avísame ahí, maestro, ¿vale? Para yo coger el ángulo cuando... Hay una, hay una, túnel. Sí, pero túnel de momento... Garaje. Detrás dos, garaje. Vale. Me tiro. Están arriba del cuadrado. La Ivana. Qué pereza los de garaje, tío. Son dos, ¿vale? Voy a ir por main. ¿Por main hay alguien? La Ivana está arriba otra vez. Tirando flashes. Te estaba buscando. Ivana es top floor, bro. On janitor. Two on garage. Tía. Te ha sacado el de túnel. Vale. Cojo yo el de... Archivos. Está muy tocado. En servidor está. Sí. Son los archivos. Eh, mármol. Escala de mármol. Mármol, stairs. Pues ya está. Mármol, garaje y server. Quedan cuatro. Muerto Ivana. Es que en garaje son dos. Tengo defuser. Got defuser. Behind the table, bro. Y el R6 no es estresante. Pusea, puto giri. Que tengo defuser, gente. PUSH. Oh my god. Claro, es que ya no. Dios. Que tengo defuser. Arriba. Pues nada. Tiempo. A uno a mármol, a por ti. Eso es un problema. Tienes un drone a tu derecha. Te están viendo. Ay, perdona. No lo he dicho. Van a subir mármol. El back está mirando... No sé qué hace el back. 15 segundos y fuera. Faltan 10 segundos. Pero David. ¿Por qué le sueltas la posi? No vayas, no vayas, no vayas. No entiendo nada, tío. ¿Por qué le quitas la posi? Pues porque iba a ir corriendo. Porque pensaba que me iba a pusear. Pero si no sabe dónde estás, tío. Ahí arriba puedes estar en 10 sitios. Sí. Vaya. Hay uno en la puerta de túnel de servidor. No están pendientes de esto, ¿no? No prefiero la F2. No. Este arma es buenísima, tío. A ver, voy a mirar. Vale. En archivos no hay nadie. Arriba de cuadrado no hay nadie. ¿Qué coño pone un mute ahí, tío? Cristo de mi vida. Ha roto el drone. No hay nadie romeando por arriba. Están jugando con Clash, ¿vale? Hay uno en Tunnel. Vale, que me parió, tío. Es que está puesto a la izquierda el mute. Ni siquiera a la derecha. ¿Tienes el diri? Meina y alguien, eso lo vemos. Bueno, server limpio. Server limpio. La Clash jugando en bomba DEA. Muerta Clash. Están recargando. El ha estado cerca de mármol. Ya la ha muerta. Fue asegurado de nuevo. Smoke está en B. Alguien tiene explosivos. ¡PUTA MADRE! La mira en... ¡PUTA DE VIDA! Tóchele el escudo con la Ivana. Eh, ¿dónde está? El escudo. Enfrente. Pero aquí no hay nadie detrás de ese escudo. El escudo lo tiene desde arriba, David. Da igual. No lo rompáis. Vale. Planta, planta. Hay smoke o mute. No sé qué coño son. Tenéis que ir gastando. Que chill. Como lo he gasto. O timear con Thatcher. Si Thatcher tira a la que vais a plantar... Sí. Dale. Mira Thatcher. El escudo. Otro... Otro... Otro Pem. Joder, me he quedado en secado. Vete, vete, vete. Está mal tirado. Vete, vete. C4... Joder, que puta mierda, tronco. Hay fallado esa mira así, ¿eh? No, sin tiempo. Cuidado, Flash. No, no, pero... Tiene C4 ya, ¿eh? Ah, está al fondo. Vale, a Hatch. Corre a la Hatch. No, es que... Jodio. Hay uno... Había uno al fondo. Tengo dron encuadrado, ¿vale? Cuadrado, uno, otro va. Azul. Sí, azul. Blo, blo, blo. Sí, sí. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Joder, sí, buenísimo. ¡Qué buena, chaval! Dios, maestro, qué buena. ¡Apañado! Dos atacantes. Joder, qué randote. Ay, le falla la mira a una criminal. La tienes que haber matado yo. Buena Ranked, sí, señor. No, 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 no ¡Suscríbete!